Pregúntale, a quien te quiera y no te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise acudarme de ti Como amigo ves, no se sabe ¡Airoso! ¡Vamos a la mañana! ¡Airoso! 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 ¡Nos vemos en el día! ¡Muy buenos días y el vuelo entero! ¡Bienvenidos a la mejor terapia! ¡Máñanos! ¡Arriba esa música! ¡Me encanta la música! Nuevo año, nueva temporada, y nosotros tenemos que renovarnos con todas estas cosas. Así que les voy a decir, a partir de ahora vamos a empezar esos videazos que son hechos solamente a la estira del Club de la Mañana. Cada uno de nuestros videos en MTV han querido sacarlos, pero nosotros hemos dicho que no. Por favor. Exactamente, ¿se acuerda colgando en tus manos? Así. ¡El de la gatita! ¡El secretario! ¡El de la gatita! ¡Claro! ¡Ven Michu Michu! ¿Por qué canción? Yo no he salido en ningún video. ¿Y con qué canción le gustaría empezar entonces? No sé, a mí me encantaría por ejemplo empezar con la bicicleta. ¡Esa! ¡Con este tema a mí me encanta! ¡Pero estoy dispuesta a escuchar ideas! ¡A ver, a ver! ¡Esta no! ¡Esta! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Esta! ¡Esta no! No, 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 no. No, 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 no. Acá, acá, mira. Socia, si tú quieres que nosotras hagamos un video de una canción que te guste, por favor escríbenos a las redes sociales del Club de la Mañana. Ya, ahora sí, nos vamos con la mejor farándula, el amigo. ¡Buenos días! Ya llegó la mejor información. Han recibido clases de cómo partir el huevo. ¿Qué pasa? Oye, ¿es en serio? ¡Uy, no! Oye, es verdad. ¡No, no es verdad! ¡Te lo juro que es verdad, ñañito! Ahí está. Además, entérese. No es que no importa, sí, de pronto dolió en su momento, pero mira, estamos divirtiéndonos. Las cosas negativas se dejan atrás y se olvidan. Bueno, realmente no es de mi época eso. Música color café. De la mía, no hay ñaña, pero a mi mamá yo le debía desbaratarse con esa canción. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De último momento, de último segundo, me dicen que afuera de las instalaciones de RTS aquí en el canal, hay un famoso haciendo fila para hacer el casting de combate. ¿Qué? ¿Tú quieres saber quién es? Sí, por favor, ¿quién? No, Pilar está allá. Todos queremos hacer el casting para comprarle otra. ¿Sabes qué? Enlacémonos con Pilar en este momento. ¿Pilar? Uy, Pilar, ya me la imagino dándole tips en este momento, contándole a quién. Muy buenos días, socios, buenos días, chicas. Les cuento, realmente el casting de combate va a continuar este sábado. Y ya vemos aquí algunos chicos, pero, pero, me dieron el rumrum, el rumor de que hay un famoso que quiere ingresar a combate. ¿Eres tú? Claro, creo que soy yo porque yo pertenezco a combate. Pero no, pues, ¿tú qué serás? Claro, pues. ¿Te pareces como Luis T. Pan? Todo es posible. Por Heredia, por Heredia. Sí, yo soy famoso, pero allá en Badaoya. ¡Ay! ¡Nicolás! Hola, ñayita, buenos días a todos. Sí, estás necesitando presentador, así que viene para acá. No, estás haciendo el casting de combate. Bueno, tienes una vueltecita. Yo creo que tienes todos los requisitos para ser combatiente. Oye, hasta me cambié. ¡Mira! Espectacular. ¿Tú quieres, será? Revolucionar combate. Vamos a ver si es que se puede. Ahí estoy para combatir. Fuerza, fuerza, sí tienes. ¿Qué tal en peso? Chocho, mote, aba, meyoco, pelito el choclo, pelito el choclo. Oye, sí. Oye, ñayito, pero aprovechando la oportunidad, ¿te parece si vamos al estudio? Porque tengo muchas cosas que preguntar. Para que vean, muchachos, cuando uno tiene padrino. ¡Ah, no! Oye, vamos a ver si tienes fuerza o no tienes fuerza. Me lleva. Listo. Perfecto, ñayito, repito. Ya venimos, ya venimos. Ya viene. No es que está palanqueado, nada. Oye, si yo hubiese estado ahí, hubiera dicho, ¡la fila, la fila! Increíble. Recordemos que igual Nicolás salió de un reality. Está guapísimo. Me parece que está guapo. Está espectacular. Mucha suerte para Nicolás en ese casting, pero me dijeron que ya tirarlo va a traer. Así es. Él estará sentado aquí y no se va a salvar de nuestras preguntas candentes. Oye, y alguien que estuvo sentado aquí, como dice Carlita. Y también tuvimos la oportunidad de hacerle preguntas candentes y se las seguimos haciendo. Ay, ya sé quién. Es el sexy divo de las redes sociales. El agente de la ATM. Julián Palacios. Quien nos confesó que antes de ser un agente de tránsito, él quería ser stripper. Vamos a ver la nota para ver si tiene esos tips de sensualidad a Carlita. Aquí los ricos y famosos están en la mira. No es que no importa. Sí, de pronto dolió en su momento. Pero mira, estamos divirtiéndonos. Las cosas negativas se dejan atrás y se olvidan. ¿Dónde son? Acá estamos, que doña Sari va a ser reído, definitivamente. Oiga, doña Sari, ¿sabe qué? Más adelante se viene el doctor Icasi, ¿sabe qué? Sí. Él nos va a dar las pautas o lo que tenemos que mantener en cuenta en el momento que queremos cruzar a nuestras perritas con otros perritos. Pues para tener bebés perritos. Eso será más adelante. Ya la sabe, así que no se puede perder. Este es un tema muy, muy importante para nuestras mascotas y para nosotros, Magachita. Uy, aprovechando esas mascotas, un besito para Damián, que ya se me va, mi amigo. Es que él es veterinario. Ok, y más adelante les decíamos en el avance, antes de empezar el programa, que vamos a aprender a hacer este tipo de collares. A usted le gusta, pues hoy lo vamos a aprender a hacer fácil y práctico. Ya volvemos. Aquí los ricos y famosos están en la mira. No es que no importa, sí, de pronto dolió en su momento, pero mira, estamos divirtiéndonos. Las cosas negativas se dejan atrás y se olvidan. Para sin hueso, hasta que no para, nosotras no. Ya queremos tener a este homocito de Nicolás aquí sentado. Oye, qué suerte la de Pilar, ¿no? Ella siempre va llegando. Ay, la multa. Le da la bienvenida a todos. La gente se la tiene. Ay, no. ¿Qué? Ojos, lo que ven a ese gatito. ¿Qué es esto? Ok, yo creo que... Ay, con esa entrada, qué buena es. ¿Qué pasa, Nicolás? 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 ¿Qué pasa? Buenos días, buenos días, familia. Socios, mis socias, buenos días. Estoy aquí porque, oye, yo no sé por qué hago así. Yo no sé por qué hago así. No sé, tal vez es tu estilo. Realmente eres un rockero apasionado por la metálica. No, no. Oye, acá sí. ¿Qué te has hecho? ¿Qué es el locuro? Algo de Justin Bieber. ¡Came, come! ¡Ja! No, lo que pasa es que me pegué un bolón y necesito el baño. Ajá. No, yo no te van a asustar. Algo que te caracteriza siempre es ese humor que tú tienes. Un cofobre, pero divertido igual, ¿eh? O sea, es agrio, pero hay que entenderlo, hay que entenderlo. En todo caso, yo estoy feliz de estar aquí. Un placer enorme. Es el primer programa al que vengo desde el 2016. ¡No! Desde el año pasado. Así que... Pero también vengo a Quito. Estabas en Quito. Sí, estaba en Quito. No, no, ya mi familia me la traje hace tres meses acá. Solo quedó mi hermano allá en Quito, ¿no? Solo quedó mi hermano. ¿Y a la novia te la trajiste, a la novia? No, no tengo novia. Por ahí me comentaron que estás enamoradísimo. Y hay fotos, hay imágenes que más adelante las vamos a verla. ¡Pero verla! Pero bueno, ¿sabes qué? Toma asiento, mi querido Nico, porque yo sé que tú estás enterado de este hombre que ha revolucionado las redes sociales. Estamos hablando de Julián Palacios. Este agente que todas las mujeres quieren que lo cite. Y sabes que te cuento, al parecer, él antes de ingresar a ser agente, quería ser stripper. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿No le cogieron? ¿Ah? Yo también quería ser stripper. ¿También? ¡A Quinti! ¡Ay no! ¡No me dio el cuerpo! ¡A Quinti! ¡A Quinti! Julián, y antes de ser un vigilante de tránsito, ¿te hubiera gustado ser stripper? Posiblemente, lo hubiera estado pensando, si no hubiera salido la premia, pero estábamos en esos planes. O sea que, de alguna u otra forma, igual te identificas con el Chino Cruz. Sí, posiblemente. Él también es un hombre muy versátil, tiene algunos tips de baile. Claro, él baila también, él baila muy bien también, pero a mí también me gusta bailar. Me encanta bailar, siempre me ha gustado bailar, todo tipo de ritmo. Lo que se me hace un poco difícil es la salsa, eso siempre, un poco nomás. A ver, o sea que tú no bailas salsa a choque. Ah, salsa a choque sí, si quieres bailamos, bailamos lo que es bachata, no hay problema. ¡Let's go! ¿Tenarías un mini show, así como un stripper, Rao? O un show, un baile, por lo menos que me hagan. ¿Un baile? Para ver si yo te apruebo, porque yo soy la más juvenil del grupo. La más juvenil. ¿Sería, sería una buena ocasión, podría ser que... ¡Nada! No pasa nada, mira, ve. Espérate, espérate. Ve. Aquí yo me siento y te veo. Y califico, ¿qué opinan? Sí. No, que toca, oye, este hombre me dice que toque. Se le pone brava, se le pone brava a tu novio. Dime la verdad. No, 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 pero es que nunca nadie me había bailado tan cerquita. Puede ser, ¿cómo no si tienes 21 años? ¿Cómo que nunca te han bailado? Oye, este hombre sabe absolutamente todo de mí. ¿Cómo se hace miedo? Me has estado investigando, ¿verdad? Nosotros también investigamos. Ay, mira, oye, definitivamente qué increíble conocerte. Y bueno, esperemos también verte de muy pronto en la pantalla. Chica, quién sabe, y un combatiente. Puede ser, todo se da en esta vida. Bueno, entonces estás agradecido con la oportunidad que te ha dado Dios. Mira, ¿quién diría que serías tan conocido hoy en día? Sí, quién diría, las cosas pasan por algo a veces, dicen, las cosas no pasan por coincidencia. Lo que me motiva es seguir adelante, todo lo que hago es seguir adelante y lo hago por mi mamá. Todo lo que ella me dijo, sigue adelante, sigue con tu vida y dale hasta donde más puedas. Nunca te rindas y siempre trata de conseguir lo que quieras. Nunca te des por vencido, porque lo único que puede darse por vencido y ponerse cosas o ponerse un obstáculo, eres tú mismo, nadie más. Para el club de la mañana, Carlita Estrella. ¡Cabierta, qué suerte, por Dios! Ah, sí, déjame decirte que muchos me atacan en las redes sociales. ¿Por qué? Pero tranquila, que usted también se lo puede encontrar por la calle y que lo pague. ¡Ajelirios, a Nicolás! Bueno, yo me quedé con la espinita. ¿Tú en algún momento quisiste o intentaste bailar de forma sexy en el stripper? No, 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 yo tuve un grupo de show de hombres y de mujeres strippers. Se llamaban Los Apolos Ángeles y... Ah, pero la verdad es una demostración. No, 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 yo era únicamente el animador del show. Yo era únicamente el animador del show. A ver, a ver, vamos siendo claros. ¿Algo tuviste que haber aprendido? Un movimiento. Mira, Carlita, después de las cosas que tú me dijiste aquí, que te había pasado ese día, yo prefiero no... ¿Qué? ¿Qué le pasó? No lo puedo decir, no puedo decir. ¿Sabes qué? Porque estaba tan apretado, dice... Huevito, ponga la canción que Nicolás Espinoza nos va a mostrar ese talento que suele. A ver, a ver, no, ya nos paramos contigo para verte. No, yo lo veo desde acá. No, yo lo veo desde aquí porque después me vuelven a arrestar. Pero ponga música de Street Kid. Doña Azari. ¡Woo! Ah, mira, ese... Ah, está apuntando... No, no, estoy jalando el caballito, el caballito. El caballito de palo. Pero sé que se hace. No, no, con eso el caballito te dijo, tranquilo, siéntate, no te molestas, no pongo nada. No, no, porque después Marcelo Correjo se queda... Oye, la verdad es que te llevaste súper bien con Marcelo, creo que por su humor tan alegre, sus chistes tan... Ah, no, Marcelo es súper chévere, me encanta el humor de Marcelo. Pero bueno, sigamos con más parándola y hablemos de alguien que le huía a las cámaras. ¡No paredes! Así, luego de todo lo que se dijo de él y su esposa que se separaban, pues no, señores, porque él habla en exclusiva para nuestras cámaras. Y no solo, ¿ah? Con su esposa. Así es, porque él continúa con ella. Más juntos que nunca y preparándose para la temporada playera, Alecén León Paredes y Paola García. García, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Preparándose para la temporada playera? Sí, así es, pero más que nada cuidando nuestro bienestar, cuidando nuestro cuerpo, nuestra vida, en sí, nuestro estilo de vida, más que nada. Ustedes son como una pareja de Hollywood, los dos son una pareja fitness. No, Marcelo, no me quedas en la puerta. Ahí está, para que veas, para que veas nomás mi esposita y yo... Por favor, igual tú tienes una gran motivación ver a tu esposo ahí tan fitness, tú también quieres, ¿no? No le doy guerra. Junto a nuestro profe, a veces hacemos ejercicios funcionales, todo lo que ves acá montado es una rutina de ejercicio funcional. De repente, si queremos un poquito de fuerza, ya vamos a lo que es máquinas, a lo que es pesas, pero este es nuestro fuerte, el ejercicio funcional, en donde involucra todo el cuerpo. Entonces, gastas muchas calorías, por eso es que el desgaste es bastantísimo. Bueno, tú sabes que nuestros televinetes son amas de casa y en tal caso este tipo de ejercicios también los pueden realizar en sus hogares, ¿no? Claro, también lo pueden realizar, por eso estoy yo, para realizarlo, para que las amas de casa que están ahí todas las mañanas se inspiren y también que ellas vean que también lo podemos realizar, que también somos el sexo fuerte, no son los hombres. Por eso hemos montado este circuito, porque no es algo complicado, o sea, usted en su casa lo puede hacer, en compañía de su esposo, en sus hijos, o sea, no hay excusa. ¿Acerca de propuestas de trabajo has recibido alguna en este 2017? No, no, este, la última propuesta de trabajo fue de mi antiguo canal, pero por la situación que se estaba manejando y todo lo que se estaba comentando, decidimos alejarnos un poquito de cámaras, pero este es un nuevo año, y así que, saben, pila, cualquier cosa. Me gustaría compartir mucho con las personas, me gustaría impartirle un poquito de conocimiento que ya sé, yo salí de un reality, ok, pero eso no quiere decir que tenga que morir en un reality, las personas tenemos que ir avanzando, eres un ejemplo, admirable, entonces, muchas personas también, Jorge, Osvaldo, Careca, o sea, son personas que, Michela Pincai, Karim, entonces, son personas que van evolucionando, entonces, bueno, por ahí va la cosa, no descarto tampoco los reality, porque también me apasiona el deporte, me apasiona la competencia, así que, bueno, ahí se las dejo boteando cualquier cosa con mi manager, por favor. O sea, que tal vez te gustaría ser un combatiente. Podría ser, podría ser, sí me gustaría, ahora, ahora que ya se fue, que vi que se fue el leoncito que tenía, puede llegar un león, pero a ponerle orden a combate. Ese es un león hasta con ojos verdes, verídico. Para Club de la Mañana, Carlito Estrella. Oye, qué chévere que él esté en serio, intentando realizar nuevas actividades y aceptar propuestas. Yo conversaba con él, y él sí me decía que le gustaría ser presentador de Parándola. Así es, y por ahí me comentaba que... A ver, espere, presentador de Parándola, entonces... ¡Ah! Ay, no fue entendida, Carlito. No, ¿por qué? Sí, yo escuché que había una vacante, Carlito Estrella de Pico, ¿tú qué tal lo ves a él? Bueno, tú... Creo que hay dos ahora. ¿Hay dos? Creo que hay dos vacantes, claro. Ah, ¿qué más? De un director y de un presentador. Ah, es verdad, es cierto. Claro, claro. No, yo creo que, bueno, todos estamos dispuestos a evolucionar siempre y cuando somos chicos reality, porque yo también en algún momento lo fui, fui un chicos reality. Este, queremos crecer y tratamos de buscar la oportunidad necesaria, pero creo que eso tiene que... Ahora es más duro todavía porque hay más chicos reality, hay más gente que está con sed de fama, pero creo que la base fundamental en ese aspecto es la preparación. ¿Crees que él puede ocupar tu lugar, ese espacio que dejaste en Jarabe de Pico en el programa? No creo que el lugar, porque no... Se escucha feo, ¿cachas? O sea, se escucha como, eh, quiere reemplazarte. No, 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 simplemente ahí llegó Nicolás y Nicolás terminó su ciclo ahí y se salió de ahí y ahora va a buscar otro ciclo en otro lado. Creo que él preparándose haría un buen trabajo. Ahora, si me preguntas a mí, yo sí lo veo dentro de un trabajo, en un programa deportivo, algo que tenga que ver con la cultura física. ¿Por qué razón? Porque es una persona que ha tenido varios campeonatos, creo, en sus anteriores programas y que creo que también lleva su vida acorde a eso, ¿no? Pero preparándola y espectáculo... No sé, no sé, tendría que... O sea, no sé. Porque yo me enteré... No tengo el casti para hacer el casti ni perro. Porque yo me enteré, no es que quiera hacer carbonera, pero que estaba haciendo casti. ¡Ah! Yo me enteré. Y él me pidió hacer un contacto y le digo, la verdad no tengo, pero tú puedes... Yo te doy, Ñaño, yo te doy, yo te doy yo los contactos. No te preocupes, yo tengo los contactos. Ah, no te molestaré. Extrañas, extrañas a tu compañero, extrañas a tu compañera de forma así. Claro, claro, sí, sí, todo el tiempo. Este, era una muy bonita química, era un muy bonito programa en ese aspecto. Pero, pero, tiene que haber algo. ¿Qué sucedió en que tú y yo no estás siendo parte de ese programa? Ah, bueno, pues creo que todo termina, ¿no? Todo en tu vida tiene un ciclo y eran cuatro años en los cuales yo estaba dentro de ese espacio y simplemente quería tomar aire fresco. Creo que traté de cambiarme en todo aspecto y eso fue lo que sucedió. Y por eso, vean, hasta las locuras que me he hecho ya, como dije, voy a renovarme. Pero bueno, tú quieres más, ya no quieres retroceder, no volveríamos aún. ¡Uy! ¿Qué pasó? Te mando también a un... ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, a los pilar! La señal, se está detectando una señal. ¡Pilar, por Dios! Ya, entonces, hazme la señal. Ya, ya, dilo, dilo. Ah, ya, ok, pásame la información, Pilar, déjame... Ya, tengo la información. Presenta que el día de ayer nosotros mostramos al público televidente dos reportajes, dos notas sobre Chicho Trujillo. Una sobre su salida de un popular reality y otra donde él hablaba de todas las cirugías plásticas que se ha realizado. Nosotros realizamos, si son algunas, él las mencionó y qué bueno que tú lo dices. Es que lo nota. Qué bueno que tú lo dices porque no fuimos los únicos en hablar de eso y él publicó lo siguiente en sus redes sociales. Esto alborotó las redes sociales definitivamente anoche. Y dice, periodistas que te piden una entrevista con sonrisas y terminan queriendo destruirte con preguntas desubicadas. ¡Qué ironía! De inmediato todos empezaron a escribirme, y lo voy a decir a título personal, directamente a mis redes sociales. ¡Ay, no! ¡Qué simple! Me mencionaban en el comentario en la publicación de Chicho y la verdad, sí, me sentí súper mal porque jamás, ni los que estamos aquí sentados, ni yo, ni la gente de producción, hemos realizado nuestro trabajo con el afán de herir a alguien o de hacer menos a alguien o destruir a una persona tan querida por nosotros y por el medio como lo es Chicho. Nos comunicamos con él, por supuesto, nos comunicamos con él para aclarar esta situación. Entonces, no sé si tenemos la respuesta de Chicho en ese momento o yo lo puedo decir abiertamente. Bueno, pues nos comunicamos con él y él enfatizó que no tiene nada que ver con las personas que estamos en este segmento. Que a él le gustó la nota, la disfrutó porque él mismo tuvo la iniciativa de decir lo que había hecho. Yo recuerdo que él dijo que no le molestaba que le recuerden las cirugías que él se ha hecho y que le causó las gracias. Pero yo te lo dejo goteando, goteando ahí como dice León Pared, que le molestó una entrevista que le realizó otra reportera. Otra reportera. Está muy enojado, no quiso dar nombres y yo creo que respetamos su decisión. Pero él sí me dijo que estas preguntas que le estaban haciendo te ponían como en tela de duda su amor hacia Jocelyn. Bueno chicos, pero ya, colorín colorado hasta cuando se ha terminado y ahora sí, la Pachamama nos habla en este momento, señora, sí, señor. ¿Qué pasó? Tampoco, hermana, porque soy de la sierra de la Pachamama de un momento. Así es. De una mente y de la... Oye, de la Pachamama. De la Pachamama. ¡Taita, Dios! Alto, alto. Mira, lo que pasa es que nosotros aquí también nos caracterizamos por hacer limpias con el poderoso huevo. Porque a nosotras nos dicen en las poderosas del huevo. ¡Ay! Ah, sí, 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 sí. A ver, el huevo tiene poder. Oye, no, 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 escuchen una cosa y nunca se espantan ustedes como para, ¿no? No, no, para nada. Ya lo conocemos. Mira, es que Fanny Garcés está pasando momentos muy difíciles en su vida. Dicen por ahí que está como salada. Así que nosotros fuimos a realizarle una limpia. Le dije que sea la barcelonista y no me quise hacer. En octubre, Fanny Garcés se accidentó en su auto y se salvó de la muerte. Por fortuna, tenía asegurado el carro y con ese dinero se compró otro, pero de segunda. Recientemente, le rompieron el vidrio de su vehículo para robarle. Muchos creen que está salada y le realizamos la poderosa limpia del huevo. ¿Te acuerdas que de chiquita te pasaban el huevo? Oye, hermana, lo que pasa es que mi familia es cristiana. De hecho, me van a matar. ¿En serio? Pero es pequeñita que te ojean, que sí, que la pulserita. Yo siento que hay alguien, hay alguien que te está mirando. Fanny, necesito tú también que en tu cabeza rechaces todas esas malas energías. Oye, te cuento que yo siempre rechazo todas esas cosas. Y yo siempre digo, la justicia de vida es más fuerte que cualquier daño, cualquier cosa que te quieran hacer. De hecho, mira, me accidenté, pero no es que me pasó nada. Me quisieron robar, pero no es que me robaron. Así que no estoy tan salada. No, la frente, la frente, la frente. ¿Sabes? El huevo lo siento, siento pesado el huevo. No, porque compara ese huevo con el de acá. Mira, mira, compara ese huevo con ese. Se puso oscuro el huevo. Bueno, ahora llega el momento. Tenga aquí, Fanny, tú. Ay, me hacen reír. Tienes que tener confianza. Nosotros lo que hacemos no es por, 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 porque queremos, no. Ok, yo sabía. Hemos recibido clases de las abuelitas. Ah, ya, ok. Ya. Han recibido clases de cómo partir el huevo. Dios. ¿Qué pasa? Por Dios. Uy, ¿es en serio? Uy, no. Dios mío, Fanny Garcés, ¿qué te han hecho? No, alto, alto, alto. No, alto, espera, 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 espera. ¿Me ayudas? No, ¿en serio que sí? También tienes que pasarte el huevo. No te ves. A ver, a ver, vamos. Mi abuelita me enseñó, te lo prometo. Sí, 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 es en serio que sí. Sí, acércate. Y no me golpees. Mira, aquí, mira las burbujas. Los ojitos. Y mira, en la parte del centro hay un ojo. En el huevo, en la yema. Pásame otro. Dios mío. Oye, no, pero en serio, también si me han dicho que eso es... Espérate, no, Fanny, escúchame. Esta vela que está aquí, esta pelita, son malas energías. No te estoy mintiendo. En serio. Yo creo que la gente te está diciendo cosas negativas en tu vida. Yo creo que sí. Existe mucha envidia. Alguien te está siguiendo, tal vez, no sé, pero yo sí creo que es bueno que te hayas pasado este huevo. Mira, esto es mi experiencia con el huevo, me doy cuenta, y es la primera vez que veo esto. O sea, se ven burbujas arriba y abajo. Están muchísimas cosas negativas en el huevo. Qué miedo. O sea, es que yo nunca he creído en esto, pero ahora que me pasas el huevo y que lo veo así, hasta miedo me da. No, y lo más impactante es que sí estás ojeada. Porque en el medio del huevo está allí el ojo. No, no, es verdad. Te lo juro que es verdad, ñañito. Ahí está. Con un ojo. Para que te des cuenta, Pani Garcés, que a nosotros no por nada nos dicen las poderosas del huevo. Si tú me traes otro ojo y te lo parto, te aseguro que no vas a ver telitas y no va a haber ninguno en el centro del ayer. Te lo prometo. En la próxima... Oye, oye, Pani, escúchame, pero bueno, tal vez tú, una mujer bendecida, que te va bien, que tal vez siempre te salen proyectos, siempre hay gente maliciosa, envidiosa, y puede ser eso. Bueno, la verdad es que sí. Oye, ¿sabes que después de que me pasaste el huevo? No es por nada, ñanita, pero me siento así como que relajada. Después de que me hayan pasado el huevo y después de todo esto, vamos a dejar fuera la negatividad, fuera todas las cosas malas, y que venga este 2017 recargado de bendiciones y de cosas buenas para rechazar. Rechazar y cancelar todo lo negativo. ¿Cancelado? ¿Cancelado? Esto de aquí se va directo a la basura. Es muy recomendable siempre, por lo general, botarlo para atrás. En serio. Te lo juro. Pero no te queremos hacer un... No te queremos asustar el... No te queremos asustar el patio. Entonces, lastimosamente, esto se va al inodoro, directo al inodoro. No lo tengas aquí en tu casa, ya bóta. Al inodoro, le bajas y eso se va. Bueno, aquí ya tenemos el primer... Vamos ahora también a hacerle al carro. Pero, Carlita, te toca a ti. Listo. ¿Sabes qué, Nicolás? Poder del nuevo. Nicolás nos comentó que te has sentido un poco, tal vez, decaído. Sientes esas malas energías. Sí, pasen su cuerpo. Hasta el color del cabello se traído. Es que súper está ahí. Ey, ey, ey. Cuidado, ey, ey. Esa, pero se sintió una energía. Ah, ya. Y te dice, ey, ey, porque la novia se pone brava. No, no, porque bajó la... Bajó la... Bajó la... ¿Cómo se llama? Bajó la toma y... Y ella se vio solo que hacía esto. Quédese quieto, por favor, toma. Quédese quieto. Solo se vio a Carlita haciendo así. Uy, qué mal. Ah, ok, ok. La palma de su mano, por favor. La palma... Eso es para que te vaya bien en tu neve. La mano tiene... Venga, tú hay shows, por favor, que me vaya bien. Basta. La otra. Bueno, llegó el momento, llegó el momento. Ahora sí. Uy, eso lo veo que no estés obviado. Está pesado el huevo, ¿verdad, Pilar? Pesadísimo, pesadísimo. Está caliente, deja tocarlo. Ay, qué mal. Cambió hasta de color, es impresionante. Cambió de color. Cambió de color. Ay, no estás conchuga. Carlita te va a leer el huevo a la cuenta de uno, dos, tres. Carlita. Y se salió el huevo. ¡Sh! ¡Dios mío! Y se salió el huevo. Alto, 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 alto. Algo pasa. ¿Qué pasó? ¿Qué detectas? Tus antenitas de vidrio están detectando... Detecto una propuesta. ¿Una propuesta? En este dos mil... No me dicen... Sí, la pena es muy buena. No me dicen en qué mes, pero me dicen que es en este año. Oye, algo de actuación. Yo veo aquí que tiene que ver con la actuación, porque hay una A, de arte, de actuación. Un ojo. ¿Qué? Alguien te observa y te sigue. O sea, creo que son 82 mil, hermanos. Creo que... Creo que... Uy, me tiembla la mano. Está temblando. ¿Qué? Uy, no. ¿Sabes qué? Envidia. 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 Oye, pues... No, no, ya, dejándose de cosas. Sí. Uy, es de un excompañero. Es de un excompañero de trabajo. Te estoy diciendo la vida real. Ojo. Las telitas son envidia. Te cuento. Dicen que esa persona que te envidia es rubia. Y se disfraza. Se disfraza. Algo, algo. Oye, Beto. Acabeo, amor. Acabeo, amor. Acabeo, amor. Tal vez en este año va a pasar algo en tu vida. Tal vez podría ser padre. Cuídate. Ajá, cuídate. Protégete. Todavía no, aguántate. Todavía no. Porque para último... Eso siempre, protégete siempre, hermana. Si no, nada que ve. Nada. Sin globos no hay fiesta. Acuérdate, ahí dice. Sin globos no hay fiesta. Mira, ahí están los globitos. ¿Sabes que la verdad tu huevo no está tan mal? Ah, no, no. Eso sí, me lo han dicho, me lo han dicho. Me lo han dicho, me lo han dicho. Cada vez que me limpian, me lo han dicho. ¿Ten uno al día cuánto le pones al huevo? No sé. 8.5. 8.5. Está bien. Sí, sí, sabes que luego de esta limpia, hoy en la noche, tú también, pásate el huevo así, de pies a cabeza, elimina todas las malas energías y nos contarás. Bañate con ruda. Ruda, ya voy a bañarme contigo. Ya voy pilas, ruda. Es que en Quito, claro. Es que en Quito dicen ruda a las que no entienden. Eres ruda. Eres ruda. Oye, muchas gracias, mi querido Nico. Qué chévere, gracias, definitivamente. Éxito, sé que vas a tener una lluvia de proyectos y este va a ser tu año definitivamente. Así es, muchas gracias a ustedes por haberme permitido estar aquí. Gracias a Mauricio, gracias a toda la gente de RTS. Y bueno, ya saben, síganme en las redes sociales de arroba Nico Espinosa TV. Hay muchas cosas que están pasando. Para sellar todo tienes que bañarte. Tienes que bañarte. Para que tus deseos no cumplan. O sea, recuerda que... Si quieres mi suerte, si quieres mi suerte... Tómatelo. Tómatelo. Recuerda que no es mal que por bien no venga. Así que veo grandes cosas en este 2017 para ti. Así es. O sea, viendo el huevo ves grandes cosas en mí. Sí, estás vendiendo tu mirada profunda. Veamos. Bueno, terminamos bailando con el hijo. Lo voy por acá, Nico. Música con un grito. 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 Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Buenísimo. Está este Nicolás. Está como quiere. Oiga, 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 doña Sara. Yo lo veo. De arriba. Oiga. De arriba. Para abajo. Escúcheme, escúcheme. Usted, que es la mamá de la Pachamama. ¿Qué pasa? Ya. ¿Qué ve usted, qué augura para Nicolás Espinosa? Díganle. Yo le hago... Es más, Nicolás, que venga por favor. Nico. La mamá de la Pachamama va a hablar. Venga para acá. Venga, perdón. Venga, Nico. Venga, Nico. Le presento. La mamá de la Pachamama. Tome asiento en nuestra oficina, por favor. Yo soy la mamá de la Pachamama y este es el abuelo de la Pachamama. Ya no se ha picado, doña Sara. A ver, ¿qué augura para Billy Idol? Digo, para Nicolás Espinosa. No, este es Justin Bieber, ecuatoriano. Necesito una Selena para ir a ese punto. Ah, si quieres una Selena, que tu papacito no me ha dicho nada. Mi madre decía, mi hijito, en la vida lo que se le presente, diga, Dios le pague. Jamás haga caso a mi o a nada. Suegra, suegra, espérame allá donde es mi hijin, que allá te caigo. Oye, mira, yo lo juro, buenos éxitos y este está riquísimo. Mira, párate, párate, papacito. Lo que pasa es que las chicas no te hacen bien. Mira, esa limpia que la tenía que haber hecho yo, porque yo sí sé tratar esa limpia. La mamá de los Pachamama va a ser la limpia, la verdadera limpia a Nicolás Espinosa. Venga. Mira, este es un Justin Bieber. Es más, viendo este, me da esta gana de... Ya, oye. Mira, es que parece que hacemos ese video en inglés y renovamos todo el club de la mañana. Oye, es cierto, y lo traemos a Billy Idol aquí. ¡Claro! No, o sea, yo encantado, pero no, no era la idea. La idea era hacer un look diferente, nada más. Ya es la tercera vez que tengo el cabello así. Oye, con esos ojos, con esa trompa sensual, ese porte, mira esa pacota. Mírate, mírate. Oye, y para ser de la sierra estás tan bien. Oye. Oye. Me hace muy rojo. Oye, tú no sabes en lo que te has metido, hermano lindo. Pero bueno, Nicolás, te felicitamos. Muchas gracias. A mí me estaba diciendo, doña Sarín, que le gusta más tu look que con el de la barba. Ah, sí. Una tonificada. Te quedas en papelitos. Voy a rayar, pero eso fue rayo, piropo. Piropo, piropo. Oye, es que este cuerpo... Usted me ha visto así nomás. No, ya deja de comerte las hamburguesas del... Es que sí, se comen las hamburguesas del mijín, por eso que estás así. Oye, Tico, en todo caso, gracias por habernos acompañado y te invitamos a ver la nota curiosa del día de hoy. Ya, es, imagínate, unos ositos que se bañan, pero de una manera muy peculiar. Véanlo, por favor. ¿Qué, qué, qué, qué? Una manera extraña. En el video, podemos ver a dos grandes osos disfrutando de un día soleado. Uno de ellos se da un chapuzón en la piscina, mientras el otro se encuentra comiendo. El gran oso disfruta de la piscina. Insiste en darse otro baño y se lanza como si fuera un niño jugando. Se acerca nadando a la tabla de surf y comienza a jugar con una pelota, como un oso bebé. Para el Club de la Mañana, Carlita Estrella. Mira qué lindos esos ositos en época de playa, en época de temporada, cómo se están bañando. O sea, puzón, yo te he dicho, no te saques los vellos que te queda bien, pareces un oso, pero nada, ahí estás, todo pelado. Ya, pues déjelo, es que es así. Oiga, pero bueno, cuénteme cómo va con el tema. La gente está escribiendo a todas las redes de nuestro programa. Ya, ¿y qué dice? Y la gente me ha pedido una canción y yo creo que sí se la voy a dar. Póngala, póngala, vuelvo a la primera, la que me mandó. ¿Qué es eso? Yo me imagino ahí, yo me imagino con el uniformito así pequeño, sentada ahí en la banca, se me cae la pluma, el profesor ahí, yo me agacho en la receta. ¿Qué no te gusta? La canción sí, la graficación no. No, pero como modelo yo me veo bien con un uniforme así rayado, paula azul, blusa blanca. Yo creo que hay que estar rayado para verla bien. Ahí está, se cayó la pluma. A ver, espérate. No, profe, no vaya a usted, profe. Yo quiero... Voy yo, profe. A ver, dale, dale. Tranquila. Acaba, acaba de reprobar. Acaba de reprobar. No sé, se quedó para abril, no sé. Para abril porque me quiere ver más tiempo, ya lo sé. Ok, entonces... Oye, ahí está el mijín. El mijín no se ha ido. Ya está... Perdón, este... ¿Qué estás haciendo, María? No podemos creer, por favor, que algo estoy... Aquí estábamos, este... No digas nada. Ok. No, no, no. Oye, María... Ah, estábamos practicando el video que vamos a hacer. Ajá. No, 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 no. ¿Y cómo se va a llamar su video? Este, ¿cómo era la canción? Zaparrancha. Esa es... No, no, no. Es que ya hay safari. No, no. Tienes que estar con la canción, safari. Esa, esa, esa. Pero, ¿qué? No. Ah, perfecto. Y comienza con la música, nos vamos a la pausa. Y al regreso dos sorpresas aquí del Club de la Mañana. ¿Qué te parece que hacemos propuestas inrecentes, no? Ay, más adelante, si quieres aprender a hacer estos collares, pues los vamos a aprender a hacer aquí en el Club de la Mañana. Miren, este collarcito, tiene joyitas, que le gustan las bolas, se viene porque está de moda. Y ya volvemos con más del Club de la Mañana. Y ojo, las formas ideales para buscar una pareja para su más condita con el doctor y casa. Ya volvemos. Gracias, negrita. Efectivamente, nos encuentro con el doctor Alex y casa. El día de hoy vamos a hablar sobre los consejos que debe o las cosas que debemos de tomar en cuenta en el momento que vamos a querer que nuestra perrita esté embarazada. Doctor, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Lo primero que nada, tenemos unas claquetitas, no sé si las vamos a poner para ir comentando sobre los consejos que nos va a dar el doctor. Está listo, perfecto. Entonces, doctor, ¿cuál es el primer paso en el momento que nosotros queremos que nuestras mascotitas queden embarazadas? Bien. Primero, es importante haber seleccionado por anticipado quién va a ser la pareja, cuál perrito va a ser la pareja. Ya. Si tenemos una perra de raza, pues buscar de la misma raza, obviamente. Es la primera, ya. Ok, la primera. Si tenemos una perrita que no es de raza, es cruzada, mestiza, entonces tenemos que buscar un perrito que sea acorde a su tamaño. No vamos a buscar un perro muy grande porque pudiera tener problemas durante la monta o después al parto. ¿Influye la edad? La edad es importante también. Se sugiere, se recomienda que sean menores a 6 o 7 años de edad las perritas. ¿A partir de qué edad una perrita ya está fértil o está apta para poder quedar embarazada? Dependiendo de la raza, mientras más pequeñas sean, por ejemplo, una chihuahua, tiende a entrar en celo, en su primer celo, aproximadamente a los 10 meses de edad. Quizás un poquito antes. ¿Y es correcto? Y es correcto. Y es lo normal, lo natural. Mientras sea más grande, más tardío. Puede ser a los 12 meses, 14 meses, puede presentarse en una perra de tamaño extra grande. Y hablando de edad, ¿a partir de qué edad ya no es recomendable que una perrita quede embarazada? A partir de los 6 o 7 años en adelante ya no se recomienda porque las posibilidades de problemas al parto aumentan. Ahora, ¿es importante que los perros que vayan a montar a la perrita, en todo caso, estén sanos? ¿Qué debemos de tomar en cuenta en eso? Bien, primero, vacunas. No nos podemos descuidar tanto al papá, la mamá, el macho y la hembra que se van a cruzar. No debemos descuidar cuáles son las vacunas que se le deben aplicar. ¿Cuáles son esas vacunas? La vacuna antirrábica, la vacuna múltiple que involucra moquillo, hepatitis, parovirus, parainfluenza, leptospirosis y otras enfermedades más. Eso es básico. Vacunas al día. Segundo, desparasitados. Tienen que estar recientemente desparasitados para minimizar las posibilidades de una transmisión de parásitos intestinales por vía transplacentaria. Ahora, cuando hablamos de parásitos, hay parásitos internos y externos. Correcto. De los dos. O sea, sin cuelgas, sin garrapatas que estén totalmente... Es decir, no tienen que tener parásitos internos, tienen que haber sido respectivamente desparasitados, haberse les realizado un examen coproparasitario, o sea, de heces, para certificar de que están libres de parásitos papá y mamá. ¿Ok? Libres de pulgas y garrapatas, haberse les aplicado días antes de realizarse la monta el respectivo pulvicida o garrapaticida. Doctor, si, por ejemplo, el macho o la hembra en algún momento han tenido alguna enfermedad, por decirle, que tiene... que es cojo, que salió con alguna malformación o algo, ¿se transmite genéticamente ese mal, digamos, a la perrita? Si es congénito, no. Es decir, nació con esa deformidad, mas no es genético. Ya. Ok, entonces, eso no hay ningún problema. Por ejemplo, cuando hemos descubierto que nuestro perrito sufre de epilepsia, que existen los perritos con epilepsia, no es recomendable que ese sea... No es recomendable. Ya. No es recomendable porque pudiera darse el caso de que algún cachorro nazca con el mismo problema, que lo pudiera desarrollar, no inmediatamente, no en los primeros meses, pero en algún momento de su vida pudiera desarrollarlo. No se recomienda. Si tenemos la oportunidad, si nuestra perra, en el caso, por ejemplo, que este es un schnauzer, Lulú es un schnauzer y es una perra de raza, ¿qué pasa si yo tengo un perro también que es de raza, que por ejemplo un dálmata, y se cruzan? ¿Se daña la raza? ¿Se convierten en mestizos sus hijos o así sean los dos perros de raza, digamos? Bien. Efectivamente, los cachorros que van a salir de esa cruza van a ser mestizos. Ya. Ya. Ok. Pero no es que se daña la raza. En el futuro, si queremos cruzar a esa perrita, una schnauzer, con otro perro schnauzer puro también, entonces los cachorros van a salir puros. El mito de que una vez que se cruzó con un perro que no es de la misma raza de ella, se dañó y nunca más va a tener perros puros, eso es falso. Ya. Es prudente, a veces los amos de los perritos o de las perritas no quieren que las perritas se crucen y les ponen pañales o les ponen algún tipo de calzoncito para evitar. ¿Es correcto? ¿Les hace daño a las perritas o no? No les hace daño, primero. Se les pone estos pañales para evitar de que pronto, sobre todo perritas de talla pequeña, que se suben a los muebles, a las camas, dejen sus manchas porque durante el celo tenemos que tomar en cuenta que sangran y durante ese tiempo van a estar manchando y todo. Entonces les ponen estos pañales, no les hace daño, si es aceptado, no está mal, entonces se puede hacer. Y hablando de menstruación de las perritas, ¿hay alguna menstruación en particular que sea la óptima para que las perritas se embaracen? Bien. El celo de las perritas dura aproximadamente 15 días. Eso es aproximado y se presenta más o menos cada 6 meses, en términos general. Puede haber un margen de error, ¿ok? Y de ese tiempo, de los 15 días que entra en celo o sangra la perrita, los 5 últimos, o sea, desde el día 10 hasta el día 15, se supone que entra en ovulación. Ahí es cuando la perra acepta la monta, ¿ok? Acepta el macho. Antes de eso, hay un juego, la perra juguetea con el macho, pero no permite la monta. Ya. ¿Cuál es la técnica que se debe utilizar? Porque yo he escuchado que dicen que el macho tiene que ir a la casa de la hembrita o la hembrita a la casa del macho. ¿Cuál es la realidad? Eso es relativo. Lo importante es ubicarlos en un sitio, o sea, en la casa de la hembra o en la casa del macho, pero que ellos se sientan cómodos, que no haya molestias, que no haya ruidos molestosos para ellos, que no haya tránsito de personas, que sea un ambiente cómodo, que ellos se sientan relajados, de manera que se pueda realizar la monta con total naturalidad. Hay algunas familias que tienen a su perrito y su perrita, o sea, macho y hembra, son hermanos y se van criando conforme el tiempo. ¿Qué pasa si se cruzan? ¿Hay algún problema o no hay ningún inconveniente? Sí. Problemas que pueden suceder con sanguinidad estrecha es que los problemas de salud que pudieran tener, que pueden exacerbarse. Es decir, por ejemplo, tenemos macho y hembra, son hermanos, viven en la misma casa, y uno de ellos tiene tendencias alérgicas. Pues los hijos pueden continuar incluso a ser más alérgicos que lo que fue la madre o el padre. Entonces se recomienda no cruzarlos entre parientes. Perfecto. Entonces, a manera de conclusión, exactamente, doctor, ¿en qué tomarnos en cuenta? Conclusión. Lo más importante, vacunas al día, desparasitados, que estén libres de parásitos internos y externos, haberles aplicado el respectivo pulguicida, garrapaticida, antes de la monta, y no deben tener nada de pulgas y garrapatas. Eso es lo más importante. Que se les haga un examen de sangre, que lo lleven al médico veterinario, tanto a papá y mamá, para que los lleven, y les hagan exámenes coprológicos. Y coge sangre para verificar que su estado de salud es óptimo, que no padecen o no son portadores de alguna enfermedad que potencialmente pueda perjudicar a la madre durante la gestación, parto y a los cachorros al nacer. Perfecto, doctor. Alex, sin caso, muchísimas gracias. Como siempre, sus consejos son tan oportunos y hay que seguirlos, hay que tomarlos en cuenta. Esperamos que la perrita... ¿Cuándo la va a ser que usar, por cierto? Ella está esterilizada. Ah, bueno. Ok, listo entonces, doctor. Muchísimas gracias. Nos vamos con Marisela. Gracias, Marisela, doc. Muchísimas gracias. Y también nos escucha, preciosa. Muchísimas gracias. Pero ahora llegó el momento de conocer qué tipo de telas deberíamos utilizar para este clima caliente, como el de nosotros, por supuesto, y así evitar ciertas molestias en la piel. Vea eso. El sol está fuerte. La frase del momento. Días extremadamente calurosos. Sin duda alguna, la ola de calor nos preocupa. Por eso tenemos que tomar medidas para cuidar nuestra salud. ¿Cómo nos protegemos de los rayos ultravioletas? El primer paso que debemos considerar es la vestimenta. Las telas nos protegen mucho. Deben ser de un lado muy apretado. Entonces, ahí tenemos una buena protección. Todos hemos experimentado esa sensación horrible de sudor en el cuerpo. Por eso venimos aquí para saber cuál es la tela indicada, adecuada para evitar esa sensación horrible. La tela más apropiada para esta época de calor es la tela de algodón. En cualquier presentación, sea charly, sea coma, y los linos, pero linos de algodón, porque ahí también, pues ahora el lino tiene mucho poliéster, que ese es un poco caluroso. Si la tela no cuenta con estas características, el calor corporal se empezará a acumular dentro de la ropa y vamos a tener sudoración excesiva, mal olor y alergias en la piel. Otro punto que también tenemos que considerar es el color de la tela. Por ejemplo, los colores claros, blanco, rosado, amarillo, protegen menos que los colores oscuros como azul, negro, morado. Aunque se piense que unos shorts y una camiseta son la mejor opción, cubrir nuestras extremidades con el correcto tipo de tela, funcionará mucho mejor para mantenernos frescos y con buena energía. Para el Club de la Mañana, Piglar Verá. Ahí está, súper claro. Solo algodón es la tela ideal para que usted, pues, no sufra de estas molestias por el clima tan caliente. Además, colores claros. Exacto, colores claros. Bueno, yo siempre uso amarillo porque soy barcelonista a muerte. Por gusto. No, por gusto si es el campeón, nomásito. Pero por gusto, metido en eso no tiene nada que ver con el calor. Yo te lo viste de azul como de menecita. Sí, pero no tiene nada que ver. O sea, es que Barcelona... No meta Barcelona ni me lees. En todo caso, ya sabe usted cuáles son los tipos de tela, el tipo de tela que debería utilizar para esa época de calor. Así es. Y los colores. Así es. Y esto también se lo decimos a la Magister Lorena Bodero, ¿ya? ¿Quién es? Es una profesora maravillosa. Un beso. Hola. Hola. Oye, ¿sabe qué? Dígalo. Me acaba de escribir YouLazy. YouLazy dice que quiere que nosotros hagamos un video... ¿Ya? ...de una canción que es con Maluma y con otro más? Creo que es Pigwood. Vente pa' acá. Vente pa' acá. Y a mí me gusta... Escucha. En Ricky Martin. En Ricky Martin. En Ricky Martin. En Ricky Martin, vente pa' acá. Creo que Ricky Martin no me dice eso a mí. No, jamás. Pero esa canción tiene que dar. Claro. Espérate, espérate. Mira. ¿Será que se baila la escurra? A ver, a ver. Porque tengo una amiga que me puede enseñar. ¿Por qué? Y el zapato afuera. Ven, que vaya. Mira. A ver, a ver, a ver, a ver usted también. A ver si entra el video. No entro, no entro. Qué pena. Oiga, oiga, doña Sari, pero ustedes también pueden empezar a opinar y dar sus opciones de canciones para que hagamos el video aquí, ¿ah? Ya lo saben, nuestra cuenta de Twitter es ETS y en bajo el club S. Qué lindo. Así nos vamos con Marte. ¿Cómo quitar esas calcomanías que están pegadas en los vidrios y que no salen para nada? De una manera práctica y sencilla. El amo de casa. Nos vamos a la pausa y ya venimos. Gracias, gracias, gracias. Ah, ya, ok. Los dos, Maki. Gracias, como siempre, me quiere bastante. Pero bueno, el amo de casa el día de hoy te va a ayudar a sacar esas calcomanías. Por lo general, los que tenemos vehículos, siempre cuando vamos a la revisión, que la matrícula, se ponen un sticker en el parabrisas y luego al sacarlo, al año, se queda la goma ahí pegada. Vea lo que tiene que hacer simplemente y siga los consejos del amo de casa. Ahora. ¿Qué tal mis socios? Muy buenos días. ¿Qué pasa si colocan una calcomanía en tu carro y deseas quitarla? Pues hoy el amo de casa te va a enseñar un práctico consejo para quitar estas calcomanías sin afectar tu vehículo. Para retirar los residuos de pegamento que quedan luego de quitar una calcomanía, humedece un paño con agua y jabón especial para lavar vehículos. Le agregas un poquito de vinagre y lo frotas sobre la superficie, pero siempre cuidando que el material de dicho paño sea suave. Usa una tarjeta plástica para retirar los residuos poco a poco. Humedece un paño con alcohol, del que tienes en tu botiquín de primeros auxilios, y frota la zona del vidrio donde se encuentra la calcomanía. Una vez retirada, limpia la zona con agua para eliminar todos los residuos. No utilice solventes abrasivos, porque los componentes químicos de los solventes sobre la carrocería del vehículo, expuesto al sol y al medio ambiente, pueden terminar manchando la pintura. Soy el amo de casa del Club de la Mañana, hasta la próxima. Interesante, o sea que luego de sacar, le paso el pañito. Pero por supuesto, claro. Y luego lo enjuago. Claro, ahora, esto es en el caso de tener las calcomanías en los parabrisas o en los vidrios, también de sus ventanas, puede ser, ¿no? Pero sin embargo, hay calcomanías que están pegadas en los vehículos, en la carrocería. Ojo, tenga mucho cuidado, porque cuando usted lo quiere comenzar a raspar o a quitar, lo que tiende es a rayar la pintura, uno. Y dos, no utilizar ningún tipo de productos con químicos, por ejemplo, podría ser un acetona o diluyente o algo, porque va a despintar la carrocería. No lo haga. Simplemente utilice los consejos del amo de casa, que es un poquito de vinagre con líquido, jabón líquido para lavar. Para los platos. No, para lavar vehículos. Ah, para lavar los vehículos. Para lavar carros. Para lavar carros. Ah, ya, ya, ya. El shampoo que le dicen, el shampoo para carros, ya. Ah, ya, ok. Con eso de ahí lo diluyo con una parte del vinagre. Exactamente. Y con la tarjeta. Y luego limpio. Exactamente. Genial, eres lo máximo. Ya se lo sabe. Ya se lo sabe. Perfecto. Tú sí sabes. Yo sí sé. Tú sí sabes. Pero bueno, ¿qué te parece? Luego de ver esta recomendación, estos consejos que nos da siempre el amo de casa, también ahora nos vamos con el outfit del día y esta vez a cargo de Mariuxi Pai. Mariuxi. El color rosa salmón es un color definitivamente que está muy de moda. Y en esta temporada le puedes sacar mucho provecho. A continuación, veamos unos tips e ideas que te ayudarán a lucir espectacular en esta temporada. Soy Mariuxi Pai en el outfit del día. Un vestido siempre es apropiado para una fiesta de noche. ¿De qué manera lo puedes hacer ver más divertido y menos formal? Utilizando unos zapatos de caucho que ahora están muy de moda. Siguiendo esta línea de informalidad y este toque casual, utiliza un collar largo y seguido a esto un choker. Si te gusta mucho el brillo, entonces agrégale una cartera que sea esforza pero muy brillosa como este es el caso. Recuerda que ya tienes un look súper cargado. Un vestido con vuelos, el collar, el choker, la cartera con brillos, los zapatos con brillos. Entonces, los aretes y las pulseras déjalas a un lado. El cabello suelto te harán lucir espectacular y sobre todo un bronceado divino. El color rosa salmón, como lo dije en un principio, es un color que está muy de moda y le puede sacar mucho provecho en esta temporada utilizando accesorios dorados o color piel. Espero que te diviertas y aproveches esta época de sol, playa y arena. Soy Mariuxi Pai en el outfit del día. Yo te estaba viendo y sabes que me encanta porque Doña Sari ha seguido todos los consejos. Mira, está con color salmón. Está con el choker. Está con el choker. Choker. Tiene cuerpo de jamón. ¡Oh! No, 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 pero el color salmón. Yo te tengo cuerpo de jamón. Color salmón, que usted escuchó mal. Escuchó, 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 escuchó mal, usted escuchó mal. Mira, no te digo nada más, nada, porque estoy contenta. ¿Por qué te lo pasó? Porque una asociación acaba de escribir y me dijo que quiere que haga yo una canción y a mí me encantó, porque me vea ahí en la playa con mi guaraná vestido estirándome. ¿Y qué? Guaraná, así se va a llamar el modelo, el modelo, ese hombre alto, guapo, con su... Ese, ese, guatanebu y con su muera. Guatanebu y con su... Guatanebu y con su... No, ese, ese me lo mandó Alberto, Alberto Castro. Pero la otra persona... La lambada. Me mandó Maggi, Maggi Vaquerizo. Vaya, 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 de la nada. Ese es mi guaraná. Eso. Tú eres mi guaraná y me esperas así bailando, ya. Sí, sí. Ahora yo le espero a Cibel. No, y yo entro al estilo de Paloma de Fiucha. O sea, oye, huevito, ponte un H, un H. Ya, va. Un H. Un H. No, no, es que tiene gripe. H. Ya, ok, está. No, no, lo está nominado, lo está nominado, lo está nominado. Oye, ustedes enredan a huevito. Ay, 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 ay. Esta baila por mí. Esta baila por mí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Le clavó los clavos nuevamente. Vámonos ahora con Maggachita porque ahí nos vamos a un corte, Maga. Oye, ¿qué hace Magacha en mi meso? Bueno Más adelante venimos para que usted pueda aprender a hacer Los collares de moda Que son tipo choker Pero que también se recogen o se pueden estirar Como en estos de aquí Ya volvemos y tras la pausa tenga listo Para que usted apunte lo que necesita Magacha Parece petete Pero tú no eres el libro gordo de petete Tú eres el libro flaco de petete Betty la fea Se dice de ti Se dice que Se dice que Hoy fea que camino a los mareros Que se dice que tiene que ser Oye, oye Esta sí es la canción, doña Sari Creo que hemos encontrado la canción Peppa porque reúne todas las condiciones Mire, tenemos a Betty la fea Diga presente Presente Tenemos a la morenita Tenemos a la veterana Y tenemos al amigo novio Nicolás Oye, no me moleste No dije Rachito Dije Nicolás Oye, pero así pues Él, ¿qué le pasa? Porque Está parece Rachito Con la ropa y con la boca Ya, cállese Bueno Pero bueno, ahora sí Vamos a hacer Ajá Vamos a hacer Voy a sacar el mío Para que ustedes puedan ver Qué tipos de collares se pueden realizar Ok Mire Apriétalo bastante Para arriba Sí Ya, oye Esto de aquí, mire Son para que ustedes lo pasen Y para que los ajusten A la medida que ustedes quieran O los pueden dejar así O los pueden ahorcar también De las necesidades Ya, pues no sería Que se cree que mi segmento Es una payasada No es el segmento Ah, no es mi segmento No ¿Qué hago aquí? Me voy Apure Apure Bueno Vamos a hacer Diferentes tipos de collares ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos las tiritas de cuero Y necesitan, lógicamente Hay este tipo de Para pasarlos Las tiras de cuero Que son como estas O pueden ser Este tipo de argollas Que también las puedes ver aquí O en el caso de acá Puedes utilizar Las perlitas Aquí están Que son en forma de perlitas Que son esas Gracias, Néstor Que son estas Que son igual para pasar ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dependiendo del tamaño Del collar Que queramos revisar Por ejemplo Hay collares Que los podemos hacer Hasta esta medida Entonces ajustamos aquí Dependiendo del largo De nuestro cuello Ajustamos Y medimos Si queremos que quede Una tira larga Y una tira Igual tenemos que medirlo De forma pareja Es decir Si yo quiero Que me van a quedar Dos extremos Utilizarlos Exactamente Entonces voy a tener que hacer A una medida Más o menos Hasta aquí O sea que sería Este es mi ombligo Corto Lógicamente Corto la La tira de cuero Y esta es la medida De lo que vamos a utilizar ¿No? Ahora Dependiendo de lo que Queremos hacer Vamos a hacer Por ejemplo En el caso de este Que me lo voy a poner Para que ustedes vean Lo que vamos a hacer Es que es un estilo Tipo choker Que lo que va a hacer Es darles la vuelta Y lo voy a utilizar Un extremo Y el otro extremo Se llama como el pelo Es que como Ahí está Y ponemos en la mitad ¿Dónde está? Esto lo veo Gracias Esto es más fácil Cuando uno está Con un espejo Claro Pero podemos utilizar Este tipo de collar Darle que darle Dejarlo uno más largo O en el sudefecto Pueden meterlo Que no veo Le grito Esto sin espejo Insisto Esto es un poco complicado Pero podemos utilizar Uno metido ¿Verdad? Y el otro Y uno afuera O dependiendo De como quieras Hacer el collar ¿No? O sea yo mismo Elijo Lo modelo Como lo hago El color Mientras más largo Más opciones tienes Para darle vuelta Y utilizar el estilo Choker Que se utiliza O puedes hacerlo Diferentes niveles O sea puedo aflojarlo Mucho más ¿Verdad? Déjenme aflojar Esto de aquí Puedo aflojar este Y aflojo este Entonces nada ¿Cómo lo hacemos? Ahora ¿Cómo hacemos este tipo? Que es el más sencillito Necesitamos un argoll Si usted tiene Pedazos que se le haya Desaparecido por ahí Un collar De esos que se desarman Sin querer Lo que vamos a utilizar Es con nuestra argollita Este de aquí Lo vamos a pasar Entonces le va a quedar Una orejita Por esa orejita Vamos a pasar El otro extremo Del cuero Los dos lados Como antes Cuando se hacían Esas pulseras Que se ponían doble Exactamente Entonces vamos a tener La medida Si es que usted lo quiere usar Como le digo yo Aquí O quieres pasarlo ¿Qué vamos a hacer Este tipo de Para que lo veas Lizano Te lo voy a poner aquí Porque es mi mano A lo mejor no lo ves Pero este de aquí Es para cerrar Los extremos ¿Cómo lo vamos a utilizar? Acá 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 Si porque necesito Los lentes Por esto Porque si no No veo Vamos a hacer Una orejita Sobre esa orejita Vamos a utilizar Esta en forma De grapa Digamos que es una grapa ¿Ya? Y vamos a utilizar Lógicamente La pinza La pinza Si es que usted Tiene la fuerza suficiente Para doblarlo Bienvenido Yo no tengo la fuerza suficiente Para doblar esto Va a doblar un extremo Y lo va a presionar Y va a doblar El otro extremo Y lo va a presionar Exactamente Es una abrazadera Ahora Hay tiritas Como estas Donde vamos a pasar Cuentas O cristales O lo que usted quiera O pepitas Yo ya tengo unas Lógicamente por tiempo Y ya tengo unas pasadas Entonces por ejemplo Vamos a pasar Estas de aquí Entonces las argollas Yo hice aquí varias Hice una Otro extremo Aquí hay una hojita pasada También Y aquí hay Una de estas bolitas Que también están Súper súper de moda Entonces voy a utilizar Este de aquí ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir mi Mi argolla ¿Dónde está mi chiqui? Con chiquilín me imagino Voy a abrir Voy a hacerlo con dos pinzas Para que puedan verlo Voy a abrir la argolla Hacia los extremos Un poco ¿Verdad? Y voy a pasar Esta orejita Que hicimos En un extremo Y la voy a cerrar Y la voy a volver a cerrar El más sencillo Que de hecho No necesitas Ni pasar nada Solo tienes que cortar La tira Y amarrarla atrás Y ya está Mira mi lunar Listo Y con esto nos vamos de fría Quiero mandarle un saludo de cumpleaños A mi tía Anita Aria Imagínate Gracias el color ¡Pablo! ¡Pablo! ¡I love you!